Ok, quería comenzar a hacer los videos que yo he hecho en una versión en español también por si hay alguien que es un nuevo devoto o devota y no sabe inglés. Entonces, el video que yo acabo de terminar de grabar es sobre un sueño que tuve con Santa Muerte. Primero que todo, como este del primer video que estoy haciendo en español, déjame explicar un poquito para que, bueno, entiendan. Yo soy devota de Santa Muerte desde hace un año, a ver, julio, agosto, como un año y dos meses, ok, o sea que soy muy, muy, muy nueva. A mí estoy tratando de las cosas que estoy aprendiendo y la forma en como practico y eso. Trato de que sea lo más tradicional posible. Ok, yo vivo en Miami, pero yo soy mexicana. Yo nací en México, en la capital, y entonces lo poco, lo que yo he ido aprendiendo, como lo dije, trato de que sea lo más tradicional posible de como mi gente lo practica en México, como ella es adorada en México y eso. Entonces, bueno, eso es simplemente para que sepan un poco de mí. No tiene que ver con el sueño, simplemente era un comentario para que entiendan un poco más sobre mí. Entonces, bueno, el sueño que es lo que quiero compartir. A mí me gusta compartir los sueños que yo tengo aquí en mi canal porque, no sé, me gusta, porque a mí me gusta escuchar las experiencias que tiene la gente y es difícil como encontrar, no sé cómo explicarlo, pero un video como que sea lo que estoy buscando. Entonces, bueno, ya, les voy a decir mi sueño. En mi sueño, yo estaba en, déjame abrir el cuaderno para enseñarles como lo enseñé en otro video porque lo dibujé para que entiendan un poco. En mi sueño, yo tenía una estatua enorme de Santísima Muerte de las Siete Potencias. Yo me acuerdo que eran las Siete Potencias. Y entonces, en mi sueño, yo estaba en casa de mi mamá, estaba en el cuarto de ella y no sé por qué motivo yo tuve que pedirle si me podía, si se podía quedar con mi estatua porque no la podía tener o no, no sé, pero necesitaba que la cuidara por un tiempo. Que si la podía tener en su cuarto, mi mamá es el tipo de persona y en vida real también, que ella es como, no es religiosa, ella y no es, no sigue a ningún santo, a ningún nada. Es como, ay, sí, sí, tú y tú, cosas espirituales, ok, está bien. Así, entonces, bueno, yo sabía que iba a decir que sí. Yo me acuerdo que en mi sueño hice un dibujito, no se rían, aquí, este era el cuarto de mi mamá, esa es la cama, yo me dibujé esa a la izquierda hacia abajo, en el rincón de izquierda y abajo. Esa soy yo supuestamente sentadita en el piso porque estaba hablando con mi mamá. Y en el rincón, esa cosa que parece un arco iris al revés, es una, era como un mueblecito que ella tiene, este cuarto no existe, esto es simplemente como yo lo soñé. Ahí tenía unos perfumes y ella estaba acostada en la cama, estábamos platicando y ella había puesto la estatua ahí a la izquierda, en frente de mí, sentada en el piso y ahí estaba parada, la parada. La estatua era más grande que yo, era enorme y bueno, la puse ahí, estaba mirando hacia la cama y yo me senté en el piso y empecé a platicar con mi mamá. Entonces, de repente yo veo por el rincón del ojo así, veo que la estatua se está empezando a mover un poquitito, pero bien lento, hacia mi mamá. Está, está volteándose como la estatua entera, no solo la cabeza de Santa Muerte, sino la estatua entera se está volteando a mirar a mi mamá más. Y yo me acuerdo que yo me sentí como, como, como ese, como, como decirlo en español. Como cuando te vas a montar a una, a una, a una montaña rusa que estás como, que estás como nerviosa, pero también contenta, como que te quiere subir, pero te da miedo. Así, era como algo así, como no lo podía creer lo que estaba viendo. Y yo me acuerdo que en mi sueño yo dije, ay Dios mío, no quiero ver, no quiero ver, no quiero ver para arriba, no quiero que me vea viéndola. Aunque, pero yo me acuerdo que yo pensé, ay, por supuesto que ella sabe que yo la estoy, ella sabe que yo la estoy viendo. Y entonces, pero igual no levanté la mirada, no le dije a mi mamá nada en el sueño. Ahora, yo creo que es muy importante que recuerden cómo se sienten en el sueño con Santa Muerte. Porque siento que eso es un buen indicador de qué te quiere decir Santísima Muerte con ese sueño. Bueno, en este caso, yo me acuerdo que yo me sentía, como lo dije, así como, no era ningún sentimiento negativo. Era como contenta, me sentí con paz. Entonces, sentí que ella la estaba volviendo a mirar, volteando a mirar, como, como, con compasión, como diciéndome, yo la voy a cuidar, algo así. Entonces, eh, nada, pues eso, y solamente quería, ay, bueno, mentira. Y el otro, y no me acuerdo si fue unos días antes o unos días después, tuve otro sueño con Santísima Muerte, también con las siete potencias, era una estatua de las siete potencias. Yo me acuerdo que yo estaba con una señora que tenía una estatua que me llevaba como por la cintura. Me día como cuatro pies, tres pies. Y yo me acuerdo que se le rompió y ella me dice, ay, la voy a tirar a la basura. Y yo me acuerdo que yo le dije, no, 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 no la tires, no la tires. Yo la puedo arreglar, yo la quiero, no la botes. Y ella me dijo, ah, ok, llévatela. Entonces, yo me acuerdo que estaba quebrada por la mitad, como por la cintura de la estatua. Y, eh, nada, la cargué. Yo me acuerdo que pesaba muchísimo. O sea, cargué la parte de abajo porque, obvio, estaba quebrada la mitad. Y yo me acuerdo que estaba tratando de meter al carro y pesaba mucho. Eso es lo único que me recuerdo de ese sueño porque cuando me levanté, creo, no sé qué hice. Me puse a hacer cosas y se me olvidó. Pero, en ese sueño, lo que yo sentí era como compasión. Eh, como, como, como si, casi como una mamá. Como que yo quería cuidar la estatua, la quería proteger, la quería arreglar. Eso fue. Entonces, nada, eso es lo único que quería compartir en español. A ver si hago un video, otros videos de los que ya he hecho. Y, bueno, básicamente hacerlos en español. Pero ya eso era todo por ahora. ¡Gracias!